La autopista Nororiente, también llamada Radial Nororiente, es una carretera de peaje en Santiago de Chile. Recorre las comunas de Vitacura, Huechuraba y Colina, específicamente el sector de Chicure. Su propósito es mejorar la accesibilidad vial hacia ese sector. La autopista tendrá un periodo de concesión máximo de 40 años, contando con una inversión cercana a los 200 millones de euros, con una longitud de 22 kilómetros que conectan el Puente Centenario, Vitacura, con la autopista Los Libertadores y la autopista de La Concagua. Además, fue implementada como solución vial para los nuevos sectores habitacionales de Colina, Piedra Roja, Hacienda Chicureo, Las Brisas, Los Polos, entre otros, reduciendo a menos de la mitad los tiempos de circulación. Es la quinta autopista urbana de Santiago y una de las principales vías de la región metropolitana, dado que beneficia a más de 500.000 personas. Además, es la sexta concesión en Chile de Itinere, principal operador de infraestructuras en ese país, con una inversión global comprometida superior a los 1.700 millones de euros y más de 620 kilómetros de autopistas. Ahora los dejo para que disfruten del vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 El Espíritu Santo La Cámara La Cámara Número 3 Número 4 Número 2 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 Buenaventura La Cámara de la Cámara ¡Suscríbete al canal! La Cámara La Vida Número 2 La Cámara Si te gustó el vídeo te agradecería si me puedes apoyar con un me gusta. Nos vemos pronto.